Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2633 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Comprando tu billete o fracción desde la página web de la Lotería de Bogotá tienes una doble oportunidad de ganar, una por el millonario plan de premios y la segunda con el raspa y gana online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 2573 de la serie 029. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 2573 de la serie 029. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el ganador del espectacular carro Kia Niro Emoucho, nuestro carro híbrido de la noche. Mucha atención a los números 5, 0, 3, 2, de la serie 345. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar esos resultados con su lotería de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que por cada fracción física que compres recibes un código de ñapa con el cual tienes más posibilidades de ganar. Conoce más de este juego promocional ingresando a nuestra página web. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Medellín. Felicitaciones a los ganadores, recuerde que somos diversión y cumplimos sueños. Siga jugando su lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche.